Universidad San José, sede de Liberia, el motor de sus sueños, a donce al inicio de matrícula ordinaria del 15 de abril al 11 de mayo, bachillerato y licenciatura en las carreras de educación, administración de negocios, nutrición y derecho, maestrías en administración de negocios de alta gerencia, educación y administración educativa y psicopedagogía. Universidad de San José, Central Telefónica 26663534, extensión 101. Bóscanos en Facebook como USJ Liberia.